Esta ocasión les voy a mostrar otra de las bellezas que tenemos acá en el jardín. Su nombre científico es Gingiver, conocido también como jengibre de la colmena y aquí en el pueblo lo tenemos como maracas. Es una de las flores tropicales exóticas que embellecen el paisaje. Existen varios colores, entre ellos el rojo, rosado, morado, amarillos, entre otros. Yo solo tengo el rojo que empieza con un verde suave, va subiendo de color y hasta terminar todavía no tengo ninguno completamente rojo, pero llegan a ser completamente rojos. ¿Quién de nosotros no hemos visto o recibido un arreglo floral con estas bellas maracas? Los arreglos que tienen estas flores exóticas son las más caras y lo curioso es que cuando vienen a comprarlas, lo más que dan son 50 centavos por flor. Así que para qué venderlas cuando nosotros podemos disfrutar de esta belleza. Y es todo lo que les quería mostrar. Hasta la próxima.